Rivados La novia que detener Y mata a su tiqui huambra Vamos a la playa Y mata a su tiqui huambra Vamos a la playa De la selva será La novia que detener Charapita será La novia que detener Chutari chutari kam Patari ni huambri ya Chutari chutari kam Patari ni huambri ya Y mata chay si tui Uchuy mi chay ha Chine jampatito Chutari chutari kam Sureñita será la novia que detené Serralita será la novia que detené Ganan mis satiros hay, vamos a la cama Ganan mis satiros hay, chaclala chaclala Morteñita será la novia que detené Morteñita será la novia que detené No quisiera ser un guerrero como mis amigos No quisiera ser un guerrero como mis amigos Y vamos recorriendo por todo el Perú Costa, sierra y selva Conmigo Producciones Música 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 Y mata su tiqui huambre Vamos a la playa Chutari, chutari, campa Tariri, huambrilla Tariri, huambrilla Y mata su tiqui Tariri, huambrilla Y mata su tiqui Música 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 Música